como yo me he sentido a mí y esto se encuentra a mi famosa leyenda palabra en números 17 versículo 8 a mi leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra del Señor dice y aconteció en aquel día siguiente que vino Moisés al tabernáculo del testimonio y es aquí que la bala de Aaron de la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojó renuevos y produjo amén dale un aplauso al Señor para a ver bueno yo voy a hacer un poquito de historia a mí para ustedes en esta lectura que le dice resulta que el pueblo de Israel sale de Egipto y en aquel tiempo Moisés empieza a ministrar y ahora empieza la gente y ahora el pueblo empieza a tener envidia y a decir solo Moisés puede ministrar solo Moisés puede dirigir solo Moisés puede hacer y eso en España también pasa y eso también pasa aquí no pero aquí en España la gente quiere figurar quieren ser el primero quieren ser el visto eso pasa allí aquí no pero Dios le abre a Moisés y le dice coge de cada casa de cada mesón un príncipe y que coge una bala y la metas en el santuario y la dejas toda la noche y la bala que me bendezca y el baton que fleurira a ese escogido a ese escogido yo para que sea mi sacerdote mon sacrificio Aleluya Aleluya y así lo hicieron y lo hicieron y lo hicieron y llamó la casa de Rubén y llamó la casa de Judá llamó la casa de Efraín y así le mandó las dos tribus juntamente con la tribu de Lévi que era la bala de Aron que se appartenía al báton de Aron y la dejó allí y hace una bala preciosa y él ve un palo seco y te dice de dónde viene y te dice de dónde viene yo no cuando entraron las balas a aquel lugar eran las balas secas no se sabía de dónde provenía pero cuando entraron allí a aquel lugar dice la palabra del Señor que echó flores y echó renuevos y echó almendras y si el fruto era almendras todos sabemos aquí podemos saber de dónde procedía sí o no Aleluya procedía de un almendro porque sus frutos eran almendras mientras estaba seco el palo no se sabía su procedencia pero cuando reverdeció se sabía de dónde procedía a mí y aquí en España hay muchos y a Bucú Aleluya muchos pero que no se sabe su procedencia porque están muy secos y me preguntan Samuel es cristiano va al culto y va a la reunión sí y se congrega sí pero si mira lo que hace y mira lo que dice y mira cómo se comporta es cristiano no lo sé viene al culto viene al culto y viene al ofrenda pero no lo sé porque están secos y no tienen frutos y dice la palabra del Señor por sus frutos los conoceré Aleluya solamente se puede conocer el que tiene frutos muy bien mientras estaba el palo seco no se sabía dónde ir la digo mientras esté seco no se sabe de dónde viene el pastor se vuelve loco no sabe si es cristiano o es cristiano si es Aleluya no es Aleluya pero no es capaz de estar dentro dentro del arca estaba seco en gran manera pero una noche fue suficiente para que reverdeciera para que tomara Aleluya flores y echara frutos y tú me diste también esta tarde Samuel eres de España y quieres dar la tarde yo te digo no pero es que no tengo nada para ofrecer Samuel pero yo te digo en esta tarde una noche una noche dentro del arca serás Aleluya renovado serás de nuevo y echara frutos que no tengo tiempo una noche dale una noche amigo dale una noche amigo y Dios lo va a hacer Dios tú no puedes pero él sí puede Aleluya pero él sí que llega un rey una noche dentro del arca fue capaz de hacer que un palo seco de rebeldeciera Y esta noche te digo de parte de Dios A veces Los temas son muy difíciles Pero que Dios no son las cosas difíciles Y en la noche Y en esta parte Y en esta parte De recoger De renover Y de renover Amén En la noche Fui capaz De renover a quien cachó el palo Dice la palabra del Señor La palabra de Dios Que cuando salió el pueblo de Israel Que el pueblo de Israel es sorti Se abría el as Las ventanas de los cielos Y Dios mandaba el barato Y el pueblo de Israel no mía Pero le dijo a Moisés Coge No cojas para mañana Porque si cojas para mañana Porque si tu prenais la mano Por el domingo Se echaba a perder La mano empurrisse No varía Era diario Solamente los sábados Podías coger doble Pasado y el domingo Pero los demás días Pero los demás días Uno No dos A Dios Alegría Porque se echaba a perder 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 Pero ahora coge Moisés Un maná Lo mete dentro del alba Lo deja allí Pasó un día Y pasará un jour Y aquel maná Y ese morceau de maná Fresco Y será toujours fresco Pasan dos días El maná Fresco Pasó un año El maná Fresco Samuel, ¿no me estás diciendo Que de un día para otro Se echaba a perder? Samuel, ¿no me estás diciendo Que de un día para otro Se echaba a perder? Y yo le digo sí Y yo le digo sí Y como dices entonces Que pasan años 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 Y se mantiene fresco Y yo te lo digo Yo te lo digo en esta tarde Porque estaba dentro De l'arca Aleluya Mientras estaba dentro del arca No se echaba a perder Y no le pudo Mientras estaba dentro del arca No se perdía Se mantenía fresco Aunque pasaran el tiempo Aunque pasaran los años Se mantenía como el primer día ¿Cuánto quiere mantenerse como el primer día? Entra, entra en el arca Entra en el arca Porque cuando yo no estoy dentro De la presencia de Dios Y la digo a Kim Tranquil No se lo diga en español Cuando me sano de la presencia de Dios Me he hecho a perder Me he hecho a perder Porque lo que me hace mantenerme fresco Porque eso es quien me mantiene Aunque la presencia Si se sentía Si se sentía ¿Cuánto quiere entrar dentro de suerte? ¿Cuánto quiere entrar dentro de suerte? ¿Cuánto quiere entrar dentro de suerte? Aleluya Fresco ¿Cuánto quiere entrar dentro de suerte? 40 años A la 40 Y el malán sería fresco ¿Cuánto quiere entrar dentro de suerte? La mala se mantiene fresco ¿Cuánto quiere entrar dentro? Yo no sé qué tiene No sé lo que tiene la presencia de Dios ¿Cuánto quiere entrar dentro? Pero cuando estamos dentro No enteremos como el primer día Fresco Por eso yo no sé si usted lo ha escuchado aquí En español se dice mucho Yo antes estaba en el primer amor Pero eso hace tiempo Ahora ya no Me he enfriado Si entras dentro Aunque pase el tiempo Vas a seguir como el primer día Aleluya Amén Una noche Una noche Una sola noche Fue capaz de cambiar Pero tú esta noche me puedes decir a mí Samuel Yo no tengo una noche Porque son mucho para mí Porque es mucho para mí Pero yo en esta tarde de parte de Dios Pero yo en esta tarde de parte de Dios Te lo voy a poner más Yo te lo daré más fácilmente Había un hombre Llamado Saqueo Appelé Zacher Dice que era republicano Y le dice que él era republicano Y dice la palabra del Señor Y la palabra de Dios Que quería ver a Jesús Y como era bajo de esta altura Y salió corriendo Y salió corriendo Y se subió nuevo Y le monté sur un árbol Para poder ver a Jesús En fin de poder ver a Jesús Cuando Jesús pasó Cuando Jesús se acrochó Le dijo a Zacheo Desciende Porque hoy es necesario Que yo esté contento Que yo sois con ti En tu casa Amén Y se fue con él a cenar Y le partió a mi souper Y Zacheo dijo Y se levantó en media cena Y se levó a mi souper Y dijo yo voy a devolver Y me dijo yo voy a devolver La salvación A tu casa Amén Lo que no ha visto el dinero Lo que no ha visto su posición Una cena Compartiendo una cena con Cristo Y esto que Zacheo Y le hace que Zacheo Se arrepentiera Yo voy a devolver lo que he probado Solamente una cena Y sabe lo que le dijo Jesús Mira Tú me has visto a mí Pero antes que subieras al lado Y antes que me vienas a mí Yo te he visto a ti Y a veces que venimos al culto Y a veces que venimos a Dios Señor Aquí estoy Pero Dios en esta tarde te responde Y te dice Antes que entrara por esa puerta Quis ojos te vieron Y quiero estar contigo Y quiero estar contigo Y quiero ayudarte de tus problemas Y quiero salir a tu cadena Y quiero ayudarte en tu casa Y quiero ayudarte en tu casa Y quiero amigár a tu patrimonio Y quiero amigár a tu familia Y quiero estar contigo Y quiero amarte triste Y quiero amarte Y quiero amarte ¡En el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Antes de descubrir más gente que te ha visto antes de ir a tu lado, una noche, una cena, un supe, ha visto que poco, si es Dios, no hace falta grandes cosas, para grande, para grande, para grande, para grande, es Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No voy a decir, Dios es el Señor de los detallitos. Por su palabra, los cielos se crean. Por su palabra, las estrellas se crean. Por su palabra, todas las cosas que existen son hechas. Es tan grande a mí, pero también en sentido de los detalles. El gran detalle es pequeño. No te creas, que tú dices, yo soy muy pequeñito, yo soy muy pequeña, yo paso desapercibido durante los ojos de Dios. Pero yo digo, que eso es una mentira, que el Señor lo reprenda. ¡Aleluya! 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 ¡Nadie hace caso de mí! ¡Yo paso desapercibido! ¡No! ¡Pasa desapercibido! ¡Que el Señor reprenda el Satanás! ¡Aleluya! ¡Los ojos de Cristo te están contemplando! ¡Los ojos de Cristo te están contemplando! Dítenos, los amigos, psicólogos, que nos miramos las palmas de las manos, unas diez veces al día, yo me apino más. Yo me apino más. Porque se puede olvidar mucho la mano. Pero normalmente una diez veces. Cristo, cada vez que miras sus manos, es parienta. Tu cara está reflejada en la mano. ¡No! Se puede olvidar de ti, porque cuando miras sus manos, ves sus manos, o las danas, ves sus manos clavadas. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡No pasas desapercibido! Me suena esta palabra y la voy a seguir diciendo ¡No! ¡Pasa desapercibido! ¡No te mira! ¡No te mira! ¡No te mira! ¡No sabes por dónde estás pasando! ¡No sabes por dónde estás pasando! ¡No estás solo! ¡Él está en el nombre del Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloro a Dios! Una noche, una cena, un super, pero tú me puedes decir a mí esta tarde, no tengo ni una noche, ni una cena, ni un super, para poder compartir con Cristo, en fin de poder partager con Jesús. ¡No pases ganas! ¡No te lo voy a poner más fácil! ¡Yo te lo voy a poner más fácil! ¡Porque Dios, porque Dios, me la ha puesto fácil a mí. Dios me la ha dado más fácil a mí. Dios nos la ha dado más fácil a mí. ¡Crees! ¡Crees! ¡Crees solamente! ¡Crees solamente! ¡Crees! Dice las palabras del Señor, que había una mujer, que había una mujer, que la mujer no ha hablado. Esta mujer, esta mujer, tenía un problema, grande, pero esta mujer tenía, una cualidad, y era, que no se conformaba, con lo que tenía. Se fue un médico, y el médico, no le dio solución. Se fue otro médico, y la su doctora, no le dio solución. Y había una amiga, y la vez un amigo, que le dijo, que le dió, que le dió, que le dió a un médico, a Capernaum, que es una eminencia, que es una eminencia. Seguro que nada más que te vea, te va curar. Y aquí la mujer, le echó mano al bolsillo, le miró, le quedaron 100 euros, y le dió, y le dió, y la voy a gastar. Pero quien soy sal, pero yo voy a que le guéri. Se fue para Capernaum. Cuando llegó a Capernaum, y la recibió, la recibió, una señora, y le dió, y le dió, y le dió, y le dió, ¿Vos êtes madame entel? ¿Sí? ¿A mí? Siéntese. Asseyez-vous. El doctor va venir y va a vos parles. Passe usted. El doctor la mira. El doctor la examina. Empieza a mirarla. Y le dice, ya sé lo que tienes. Aquella mujer empieza a sonreír. Empieza a alegrarse. Y el doctor le dice, usted tiene esta, esta y esta enfermedad. Y ella dijo, bien doctor. ¿Y qué me va a dar? Y aquel doctor le dijo. No te puedo dar nada. Porque sé la enfermedad que tienes. Mas no tengo solución. Aquella mujer. Gastando los últimos 100 euros que tenía. Imaginese ustedes. Qué ánimo tenía volviéndose para su casa. Porque como había gastado sus 100 euros. No tenía dinero ni para autobús. Tenía que ir andando. Y ella iba para casa. Triste. Desconsolada. Y sin dinero. Y encima. Malada. Con su cabeza agachada. Con su cabeza. Pero andando. Y en marcha. Y había una multitud de personas. Y le dice a uno. ¿Qué pasa? Y le dice, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué está pasando Jesús? Y le dice, es Jesús que pasa. Jesús de Nazaret. Está pasando por ahí. Y quién es? Y le dice, pues es uno. Y le dice, es alguien. Que sanó un ciego. Y que sanó. Y que sanó. Y aquella mujer. Dijo, yo tengo que tocar eso. Y le dice, no, 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 no. Yo le tengo que tocar. Alleluia. Alleluia. Me gusta esta mujer. Me gusta esta mujer. Me gusta esta actitud. Me gusta esta actitud. Porque no se conformaba. Porque no se conformaba. Porque hay gente. Porque hay gente. Que se conforma. Que se contenta. Por la situación que tiene. De la situación en que están. Y hace que los hombres así. Y les remue la espalda. Y les dice, ¿cómo te encuentro? Y les remue la espalda. Esa laguna. Se sanó. Esta mujer quiere estar guírit. Y es la letra que te dio volé. Pero espera, hay un problema. La enfermedad que tenía esta mujer no podría estar entre la gente, porque la enfermedad que tenía era una enfermedad inmunda. Y si la gente se entera que toca y saben que tiene esa enfermedad, la echaban en medio y la pedreaban y la mataban. Y ahora tiene un problema. Había mucha gente. Tenía que pasar. Y él decía como se den cuenta, me aperrean y me matan. Me quedo. Pero estoy enfermo. Y tarde más o tarde menos me voy a morir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me hago sitio entre la gente. Pero que como te descubren, te van a matar. Si te descubren, te van a matar. Chicas, mujeres, como te descubren, te van a perrear.